¡Adiós, Granada! ¡Ay, Granada mía! Con la música al lado, ¿no? Era una cueva y otra cueva. Y Danza quería decir que habían llegado los extranjeros y que había espectáculos. Nos daba dinero, dos pesetas, tres pesetas. ¡Los cortes, los cortes de pata negra! ¡Chico, chico! Y eso, pues mira, es un lado a la vuelta al mundo, ¿eh? Porque la verdad es que me ha dado más fama. Fue en 1973, año malífico. La primera mala noticia que tenemos, muere Carmen Amaya. Cuatro o cinco meses yo siento sin parar. Aquello fue, de verdad, una tragedia, una tragedia fuerte, fuerte. Descubre la paz, levanta conmigo a mi cueva. ¡Qué parte de las piezas abiertas, que va a buscar tu libertad, que no me voy, mi voy mañana! ¡Gracias!